Hace días y ocho días, veíamos el Reservador. Es como para ir viendo nosotros el caminito que Jesús va a ir a cada uno de nosotros. Y para llegar al cielo, se preocupa esta gente. Y es sobre todo a estos buenos frutos, la buena semilla, la tierra, de cada uno tenemos. Y es importante que los frutos que ustedes, les decía hace ocho días, los frutos que ustedes han dado y han trabajado, los que son padres de las niñas, se manifiestan ahí. Y según la buena semilla de ustedes, los buenos consejos, las buenas actitudes, se van a manifestar con cada uno de ellos. Hoy el Evangelio nos habla hermosamente que tenemos que conseguir el tesoro y la fe de Jesús. Niños, ustedes se fijaron en el Evangelio cual es la tesoro, por la fe de quien habla. ¿Nos habla de él? ¿Quién está allá en la cruz? Jesús. Este es el tesoro y la fe de la preciosa que nos habla el Evangelio. Es como cuando los niños quieren un hombre que ustedes se les compran. ¿Pero cuánto les duele el gusto? Unos días. Y ahí se acaban, pero al ratito vengan a un mejor. Y dicen que ya lo reciben, yo quiero a él. Y se ponen a llorar, se ponen a gritar, muchas cosas para conseguir ese lugar. Ojalá que los niños, al hacer todo eso también, yo voy a poder impendiar sanamente, claro, para conseguir a Jesús. Y en la oración, en la misa, en la Eucaristía. Y es ahí donde les vamos a conseguir ese tesoro de Jesús. Y ese tesoro ustedes lo van a conseguir. ¿Y qué se ocupa? ¿Qué es esto? ¿En qué se manifiesta? Una es la herencia. Y tiene muchas partes que tenemos que hacer nosotros para que la nacemos. Todas estas. ¿Quiénes de ustedes saben qué? No, bueno. ¿Qué dice aquí abajo, en este primer espelón? Ayudar a los demás. ¿Ustedes lo hacen? Si ayudan a su papá y a mamá. A ver, no sean mentirosos. Todo lo hacen. Y si les pregunta a su papá y a su mamá. Ahora, uno dice con seguridad. Ayudar a los demás. Y esto no solamente va para los niños, sino también a ustedes. Yo en mi trabajo, en mi colaboración, en mi historia, en mi vida, en los demás, por lo que voy a hacer. Son actitudes, actividades que estamos haciendo nosotros para llegar a decir que se se ocupa de una escanea. Y son diferentes. Este segundo escalón, ¿qué dice? Sí. Sí. Y si lo respetan. Respetan a los demás. Respetan a los demás. Y es decir, respetan a su papá y a mamá. Y respetan también a sus amigos, a sus hermanos. ¿Por qué no? Porque es otro escalón. Si yo estoy aquí, si yo digo, ayúdanos a demás, yo subíme escalón. Si yo respeto a los demás, digo, perdón, respetar a los escalón reales, subo a los escalón. Y así está uno de estos pasos. Y bueno, respeto a los demás. Que a veces voy por la avenida y se me atravesó uno. Y ya me lo pedí por los aliados. Entonces, no estoy respetando. En mi trabajo, no hice un buen comportamiento penal que hubo los demás. Entonces, ahí se veía. Tercero escalón, ¿qué dice? Más necesitados. Cuando ustedes tienen muchos juguetes, ¿sí se los comparten a sus hermanos? A sus primos o a sus amigos o a su abogada de visita. ¿Sí? Qué bueno. Eso es, compartimos lo que ustedes tienen. Papás, también tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado. Mucho o poco, pero tenemos que saber lo que Dios nos ha dado. Porque el que comparte, Dios nos ha dado. ¿Cuánto escalón me dice? Acompañar a los que están solos. Fíjense, muchos de nosotros necesitamos que nos acompañen. ¿Por qué? Porque no somos como invitado a alguien para allá. No, necesitamos que estemos juntos cada uno. Y ustedes tienen que acompañar a sus papás. Y sus papás acompañar a ustedes. Y también, es importante que nosotros sepamos acompañar a niños que están pobres, que no quieren, que están solitos. Y en cierto momento tenemos que acompañar a los que necesitan de nosotros. ¿Qué nos dice el cuarto escalón? Cuando papá y mamá les dicen a ustedes, ¿tienes que están en la situación? No. Vamos a tener que... Ellos son los que adelantaron. Nadie me necesita. Gracias. 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 Gracias.